Y llegaron las fiestas más alegres y ruidosas del año, los carnavales. Bailes típicos, disfraces de colores, coplas pegadizas y feriados largos. Pero si hay algo que tenemos hasta reventar por los carnavales es la comida. Sí, la comida es uno de los protagonistas más importantes de estas fiestas de descontrol y excesos. En la mesa carnavalera no pueden faltar platos como el puchero, el timpu, el ancha canca o carne asada. El callo, entre muchos, muchísimos otros. Y todo bien y muy deli hasta que más tarde comenzamos a sentir el carnaval en nuestros intestinos. Porque sí, lo que sigue a un almuerzo fiestero es un empacho. Pero no uno cualquiera, un empacho carnavalero. Esto lo puede convertir en un malestar estomacal más intenso por toda la mezcla de comidas que hay en las fiestas. Porque si el empacho aparece al poco rato de exagerar con las frituras, las grasas y las carnes. Y por andar tragando muy rápido la comida o por hacerlo demasiado despacio. Y si encima se lo ha mezclado todo con bebidas. La indigestión es peor todavía. Así que si quieres pasarte estas fiestas sin tener que sufrir las torturas del empacho. Lo mejor que puedes hacer es evitar la comida pesada. Pero si aún así no consigues evitar que la indigestión te llegue. Lo mejor que puedes hacer es recurrir a la sabiduría de la abuelita. Y prepararte unos ricos matecitos de aniso de manzanilla. También puedes recurrir a los milagros de la medicina actual. Y comprarte unos antiácidos como las sales de frutas. Y disolventes de grasas como el Super Aldigest. Ya sabes que no hay por qué dejar que el empacho arruine nuestra diversión. ¡Suscríbete al canal!